Hola gente, en este vídeo verán, cómo hacer vídeos de Country Vice. Comencemos. Antes de iniciar, debes tener estas tres aplicaciones para hacer los vídeos, pero hoy día hablaré en esta en específico. Primero necesitaremos la app llamada, Provincias del Mundo. Esta app, nos servirá para los fondos de los vídeos. Si quieres crear el mapa, debes apretar este botón. Y aquí nos mandará a poner el nombre de nuestro mapa, y también debemos seleccionar qué tipo de lista quieres para tu mapa. El verdadero nos dará el mapa con todos los países, mientras que el limpio, nos dará el mapa sin ningún país. Y después de configurar nuestro mapa, apretamos el botón de ahorrar, y listo, ya tenemos nuestro mapa. Tendremos que seleccionar nuestro mapa para entrar. Y ahora ya estás en tu mundo. Ahora, para poder elegir el país para poder agarrar territorio, hay que presionar este botón primero, que esto será importante, ya que si el candado está bloqueado, no podremos poner los países. Después de desbloquear el candado, hay que apretar este botón. Nos mostrará una lista de todos los países, que están localizadas en Latinoamérica, Europa, Asia, Sudamérica, África, Australia y Oceanía. También puedes buscar el país que quieres poner en el mapa. Yo por ejemplo pondré a Perú. Y listo, tan solo apretar la parte de un territorio, será parte del país que seleccionaste. Una forma más sencilla de seleccionar el país más rápido, es tomar un territorio el país que quieras, y después apretar el botón el check, y listo. Cabe aclarar que debes tener el candado desbloqueado. Si quieres tomar todo un país sin necesidad de tocar cada territorio, debemos seleccionar este botón. Habrán tres tipos, la primera se llama, cambio de provincia, esta es la básica de agarrar una provincia del país. La segunda es la que importa llamada, cambio país, ya que si está en este tipo, podrás conquistar un país entero, si solo seleccionas una provincia claro. Y la tercera llamado, colocar país, sirve para volver a poner el país como antes, este sirve mucho más si tu mapa está en limpio. En el mapa, hay dos botones, el primero llamado, ajustes a uno, quitará estas pantallas, pero debes presionarlos tres veces para que ya no haya nada, mientras que el segundo botón llamado, ajustes 3B, quitará la lista de la cantidad de territorio de todos los países, y también los logos que hay en cada provincia, para que ya no estorben, también tienes que presionarlo tres veces para que ya no haya nada. Ya para tener las fotos de cada escena, debes tomarle un foto y recortar esta parte del mapa, ya que ese no se puede sacar, y listo ya tienes los fondos de tus vídeos de Country Biles. Bueno eso sería todo por hoy, espero que les haya ayudado este vídeo, para que puedan hacer vídeos de Country Biles como yo, ya pronto subiré las dos partes de las otras apps. Espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos hasta la próxima, adiós.